Estamos en el cuarto domingo después de Pascua. Lectura del Epístola del Apóstol Santiago Carísimos, toda dadiva preciosa y todo don perfecto de arriba viene. Desciende del Padre de las luces, en quien no cabe mudanza, ni oscuridad, ni movimiento, porque de su voluntad nos ha reengendrado por la palabra de la verdad, a fin de que seamos como las primicias de su creación. Sabéislo, hermanos míos queridísimos, sea todo hombre fácil en oír, y lento en hablar, y lento en airarse, porque la ira del varón no obra lo que es justo delante de Dios. Por lo cual, dando de mano a toda inmundicia y exceso de malicia, acoged con mansedumbre la palabra sembrada, la cual puede salvar vuestras almas. Continuación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Voy a aquel que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho esto, el corazón se os ha llenado de tristeza. Pues yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendrá a vosotros el Consolador, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de su pecado, de mi santidad y del juicio contra Luzbel, de su pecado porque no creyeron en mí, de mi santidad porque me voy al Padre y ya no me veréis, del juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas no podéis comprenderlas ahora, cuando venga aquel Espíritu de verdad, os enseñará toda la verdad, pues no hablará de suyo, sino dirá lo que oyere, y os lo anunciará, lo que ha de venir. Él me glorificará, porque de lo mío recibirá, y os lo anunciará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, estimados hermanos, estamos oyendo estas palabras de nuestro Señor, que ya habla a los apóstoles, comienza a prepararles de su pronto regreso al Padre, el día de la ascensión que está próximo ya, y nuestro Señor comienza a hablarles de prepararse, porque esta separación para ellos puede ser, pues penosa, puede ser dolorosa, que nuestro Señor se vaya al cielo, y que ellos se queden solos, y eso nuestro Señor no lo quiere, porque forma parte del plan de Dios, que Él se tenga que ir al cielo, para que venga el Espíritu Santo. Así que no, no, este, los apóstoles, la Iglesia, no queda huérfana, porque está el Espíritu Santo en ella. El Espíritu Santo hace que la Iglesia continúe, le da fuerza, le da luz, le da perseverancia, y debemos, este, contar con el Espíritu Santo. Esa tristeza que puede venir de la separación de Cristo, visiblemente, puede ser una tristeza mala, porque la gente tiene tendencia a pegarse a lo sensible de nuestra religión, y, mientras nuestro Señor se dejaba ver sensiblemente, pues los apóstoles estaban contentos. Es normal, pero nuestro Señor se hizo hombre, para llevarnos a lo que no es sensible, a lo que es espiritual. Así que no debemos fijarnos demasiado. Hay personas que viven para lo sensible, y también viven su religión de una manera muy sensible. Quieren cosas que se vean, que se toquen, que se oigan, y donde hay ruido, donde hay algarabía, donde hay mucha gente, esa es la mentalidad de la gente que quiere que su religión sea algo puramente exterior. Pero Jesucristo no vino para darnos una religión de exterioridad. Él vino para llevarnos al Espíritu, para que vivamos la vida espiritual, para que tengamos contacto con Dios en nuestra alma. Y por eso hemos recibido al Espíritu Santo en nuestras almas. Y eso es el tesoro, el verdadero tesoro, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Y que mucha gente lo olvida, muchos cristianos que son muy sentimentales, muy sensibles, viven en una religión de exterioridad, de cosas sensibles. Y nuestra religión es una religión espiritual ante todo, porque Dios es Espíritu, porque las gracias y los dones de Dios son espirituales. No se sienten forzosamente. Cuando yo recibo la gracia, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, no se siente, pero se recibe. Y la presencia de Dios se hace más intensa, aunque no se sienta. Es que gente está obstinada con la cuestión sensible. Y debemos salir de eso. Entonces, ciertamente hay cosas sensibles que transportan la gracia. Por ejemplo, los sacramentos. El agua es una cosa sensible y Dios se sirve del agua para transmitir la gracia. Pero una vez que la gracia fue conferida, no hay que estar pensando en el agua. Ya pasó. El agua ya se dio, ya se dio el sacramento. Y ahora esa persona está en gracia de Dios. Ya se ha vuelto un templo de Dios. Un alma, un cuerpo que han sido santificados por el bautismo. Y así todos los sacramentos y todas las gracias que recibimos en la misa y cuando en la vida cristiana, cuando hacemos un acto de vida cristiana, nuestra alma se santifica, crece en la gracia de Dios, aunque no se vea, aunque no se sienta, aunque no se pueda tocar. La gracia de Dios es lo que cuenta. es el grado de unión de nuestra alma con Dios. Es importantísimo. Es lo que hará el grado de felicidad en el cielo. El grado de gracia que tengamos aquí en la tierra. El grado de caridad. Ese es lo que hará el grado de felicidad en el cielo. Entonces, desgraciadamente en México ha habido una tradición muy sensible en la vida cristiana. No digo que sea siempre algo malo porque la medida que eso ayuda a buscar a Dios es bueno, pero no hay que quedarse a ese nivel sensible. Eso es un medio, no es el fin. Y hay una tendencia mucho en muchos mexicanos de ver la religión de una manera muy sensible. Quieren cosas visibles. Quieren cosas cuando hay mucha gente están felices porque ahora sí estamos haciendo algo porque somos muchos. Pero eso es un error. Lo que cuenta es el grado de unión a Dios. ¿Verdad? Cuando nuestro Señor se quedó solo en la cruz y que se quedó la Virgen María con Él, no estaba la gente con ellos, no tenía la satisfacción de cosas sensibles, al contrario, tenía puro sufrimiento, pero era el momento más grande porque en ese momento Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación y de todo lo que pasó después. así que cuidado con esa mentalidad activista demasiado sensible de la vida cristiana que todos podemos estar un poquito contaminados y que queremos algo sensible. ¿Verdad? Hay cristianos católicos tradicionalistas que van a misa y si es una misa cantada, si es una misa con incienso, si es una misa está bien, es algo bueno, claro que sí, pero no es eso lo más importante. Lo más importante de la misa es que en el momento de la consagración se renueva el sacrificio de Cristo, aunque la misa no sea cantada, aunque la misa sea solo rezada, aunque sea un sacerdote que no sabe cantar, que un sacerdote que tal vez no es el mejor de los sacerdotes, la gente está fijada en lo sensible, es que este padre me cae bien o este padre no me cae bien o lo que dice no me gusta. Bueno, lo que cuenta realmente es lo esencial de la misa es el sacrificio de Cristo y ahí es donde recibimos la gracia, donde se renueva el sacramento de la Eucaristía y recibimos esa, estamos en contacto con Dios. Ah, sí, pero Dios no es sensible, Dios es Espíritu, Dios no se ve, Dios no se toca, Dios no se puede oler, pero es Dios y es lo más importante. Así que si yo estoy en gracia de Dios, aunque no tenga pues una catedral para decir, porque eso sería lo justo, lo normal que las misas tradicionales se dijeran las iglesias, como siempre se dijo, pero si no se hace porque estamos en un tiempo de persecución, estamos como en el tiempo de los cristeros que tenemos que decir la misa en lugares que no son lo más conveniente y algunos cristianos que son por lo sensible dicen, ah, es que yo no voy a misa ahí, yo prefiero ir a ahorita ahí con otros lugares donde son acuerdistas pero que tienen una bonita iglesia, ah, y si voy porque ahí si está bien, ahí me gusta, pero no se fijan lo que realmente vale delante de Dios, es hacer la voluntad de Dios y eso es lo que nos atrae la gracia de Dios, ciertamente los sacramentos la misa contienen la gracia pero está el aspecto subjetivo de nosotros es que yo recibo bien los sacramentos, yo no pongo obstáculo a las gracias de Dios de si los sacramentos me podían hacer un santo si yo estuviera bien preparado así que cuenta mucho en qué estado yo voy a la misa en qué actitud en qué disposición es importantísima la actitud con que yo asisto a misa eso es este no es que mi actitud haga que la misa valga más no la misa tiene un valor infinito pero yo soy el que si mi corazón está cerrado cómo va a entrar la gracia si mi corazón está abierto entonces sí pasa mejor la gracia si estoy bien preparado tengo fe tengo amor tengo buenas disposiciones entonces los sacramentos me harán mucho mejor más bien entonces ahí tenemos que tener en cuenta que la fuerza de la iglesia no es lo sensible porque volvemos siempre a lo mismo yo veo que muchos tradicionalistas siempre están en ese nivel de lo sensible la fuerza de la iglesia no es lo sensible la fuerza de la iglesia es la presencia de Dios por la gracia esa presencia es lo más importante entonces debemos estar atentos a eso ¿verdad? no es porque yo hice un rosario y bueno lo hice así me gustó la manera como se dijo etc. no lo dije bien con atención con amor con fe con devoción eso es lo que cuenta entonces que a veces hay la oración de una persona que vale más que la de 100 personas porque esas personas nomás rezan de una manera muy distraída de una manera muy sensible y que no no realmente lo hacen con fe entonces es muy importante la oración bien hecha ¿verdad? y así debemos ver la vida cristiana no por lo sensible aunque sí lo sensible cuenta en el sentido que Dios ha querido contener sus gracias en cosas sensibles es cierto ¿verdad? que la misa está compuesta de oraciones se hacen gestos se hacen actos y esta ceremonia de la santa misa o de otros sacramentos pues lleva contiene la gracia de Dios Jesucristo quiso hacer así los sacramentos entonces los sacramentos son algo sensible que transmite la gracia pero es sólo es sólo momentáneo porque la gracia permanece en nuestras almas después entonces aunque la esa esos actos sensibles necesitan necesitan también que nosotros estemos bien preparados para recibirlos porque si no la gracia no pasa ¿verdad? es como si yo quiero echar agua en una botella cerrada pues echo el agua y se va a derramar pero si abro la botella y le pongo un embudo entonces el agua va a entrar adentro eso es la preparación la buena disposición del alma a recibir si cree o no cree o si cree pero duda si ama pero ama mal entonces debemos juzgarnos a nosotros mismos todos los días para ver en qué estado estoy en qué disposición estoy y no tener esa tristeza mundana que es mala porque Jesucristo dice a los apóstoles cuidado yo me voy pero no se pongan tristes porque va a venir el Espíritu Santo a completar mi obra lo que Jesucristo enseñó a los apóstoles no lo entendían bien pero el Espíritu Santo vino a completar lo que Jesucristo hizo y ya entendían todo los apóstoles después de la de Pentecostés estaban transformados y y explicaban todo y este estaban llenos de Dios ¿verdad? esa presencia de Dios en nuestras almas es muy importante y este nuestro Señor habla de que van a va a llevarle el Espíritu Santo a los apóstoles a la verdad a la plenitud de la verdad de esa verdad que Jesucristo nos enseñó y que la Iglesia la lleva en sí para este darla a los fieles y es la 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 misión de la Iglesia transmitir la verdad la enseñanza de Cristo que es el objeto de nuestra fe la verdad de Dios la verdad revelada y este y también transmitir la gracia de Dios porque yo para recibir un sacramento primero debo creer y si no tengo la fe pues aunque aunque reciba el sacramento el sacramento no me hace ningún bien no me hace ningún provecho no crezco en el nivel de gracia en el grado de gracia me quedo igualito si no tengo fe así que si una persona que es atea recibe la comunión pues no le hace ningún bien no le puede no la santifica no la mejora no recibe nada entonces Dios pone condiciones para recibir la gracia es la es la la adhesión de nuestra inteligencia y nuestra voluntad a la enseñanza de Dios y no solo a algo de la enseñanza de Dios sino a toda la enseñanza de Dios eso hay que tenerlo muy claro y esa es la misión de los ministros de Dios es de transmitir la verdad por eso en el catecismo se nos dice que hay dos hay dos partes de la iglesia de la iglesia militante esa que está aquí en la tierra está la iglesia enseña la iglesia que enseña en latín sería eclesia docens es la iglesia que enseña y la iglesia que aprende es la iglesia dicens es la iglesia que es enseñada es la parte de la iglesia que es enseñada entonces normalmente los pastores están ahí para enseñar para explicar por eso la iglesia condenó el protestantismo porque el protestantismo dice que no se necesita la iglesia que enseña que todos saben y que todos pueden leer la biblia y que todos pueden comprender todo lo que dice la biblia sin necesidad de la iglesia que enseña sin necesidad de pastores sin necesidad de los papas o de los obispos o de los sacerdotes que enseñan lo que hay que como hay que entender el evangelio porque no todo es fácil de explicar entonces los protestantes no quieren saber de la iglesia que enseña no quieren saber de los pastores y hay que decir que los católicos hoy con toda esta introducción del protestantismo en la iglesia católica pues se han hecho un poco protestantes porque todos quieren enseñar creen que todos saben todo y hasta al padre le dicen lo que debe pensar lo que debe hacer hay muchos tradicionalistas muy pretenciosos y que nomás porque leyeron un libro o dos dicen no padre es que esto no es así y ya están dando directivas al padre entonces no en el fondo eso es espíritu protestante porque no aceptan que hay una autoridad en la iglesia no aceptan que haya una iglesia que enseña y hay una iglesia que aprende que debe aceptar pero en lo que estamos viendo hoy que hay una crisis de autoridad que es lo que deben hacer los fieles deben reemplazar al sacerdote y ser ellos los que dirigen y hacen no no es eso la solución la solución es que los fieles traten de de buscar la doctrina que la iglesia enseñó antes del concilio y esa es la doctrina segura y esa es la doctrina verdaderamente católica entonces debemos referirnos a los escritos de los papas a los escritos incluso de los obispos verdad como yo les estoy difundiendo unos libros de Monseñor Pijamertot excelente enseñanza de un verdadero obispo católico y hay que referirse a esa enseñanza que fue la que se dio siempre por 20 siglos antes del concilio Vaticano II siempre fue igual siempre se dijo lo mismo siempre se dijo que esto está bien esto está mal esto se hace esto no se hace entonces la enseñanza de la iglesia siempre fue igual entonces el concilio Vaticano II vino a hacer una ruptura con la enseñanza anterior y hoy dice no es que la enseñanza es algo vivo que quiere decir algo vivo quiere decir que algo que se modifica algo que cambia algo que realmente cambia y eso es falso porque la verdad no cambia la verdad es siempre la misma Dios es la verdad y Dios no cambia es siempre actual siempre vivo es una verdad viva Dios es la verdad viva entonces esa es nuestra verdadera riqueza y este y el drama es que hay malos pastores que ya no quieren enseñar la verdad a veces por conveniencia a veces es porque son unos infiltrados como hizo como el partido comunista que envió miles de jóvenes a los seminarios y que ellos mismos lo dijeron y para que esos jóvenes comunistas fueran sacerdotes pues son infiltrados para destruir la iglesia entonces hay unos pastores que porque fueron infiltrados dentro de la iglesia otros porque fueron contaminados por las falsas ideas no todos los malos pastores son forzosamente unos infiltrados hay que tener cuidado porque hay gente que luego que ve que un pastor se ha portado mal dice es un infiltrado no estamos seguros no sabemos puede ser que sí puede ser que no a veces hay unos que simplemente están están convencidos de las ideas modernistas de las ideas comunistas aunque no sean infiltrados pero se comportan como si fueran infiltrados porque están están convencidos de que esas ideas son buenas entonces San Pio X condenó el modernismo porque él sabía que estaban estaban tratando la mazonería los enemigos de la iglesia estaban tratando de infiltrar a la iglesia con esas nuevas ideas pero muchos de los modernistas no eran infiltrados eran simplemente sacerdotes que habían sido contaminados por los errores del modernismo porque habían leído libros que en ese tiempo se difundían de una manera clandestina en los seminarios y este y se contaminaron de eso y estaban convencidos de que el modernismo era algo bueno entonces este esos esos malos pastores que están o que son infiltrados o que están contaminados de esas ideas que a veces hay personas que no son no son mazones no son comunistas pero son peor que ellos porque son completamente convencidos de que esas ideas son buenas entonces este son modernistas y este y a y eso ha provocado que que hay una crisis de autoridad hoy en la iglesia entonces que debemos pensar pues donde está la iglesia que enseña donde está la iglesia Dochens donde está entonces pues es en la medida que nos conformamos a la enseñanza de todos de 20 siglos de la iglesia y eso se puede verificar no es tan difícil por ejemplo con la enseñanza que hizo el Papa Pio XII con la que hizo Pio XI y uno se fija que esos Papas estaban en armonía decían lo mismo simplemente lo explicaban alguno lo explicaba bien otro lo explicaba mejor ¿verdad? por ejemplo San Pio X las encíclicas del Papa San Pio X pues son son muy buenas son pero siempre era lo mismo simplemente que algún Papa explicó mejor algo que otro Papa tal vez no lo había explicado pero en el fondo siempre era la misma cosa entonces si nosotros tenemos dudas de que un Pastor esté diciendo la verdadera enseñanza de la iglesia tenemos que referirnos a nuestro catecismo a nuestro catecismo antiguo aquí en México en otros tiempos se usaba mucho el catecismo del Padre Ripalda o había otros ¿verdad? de San Pio X y este esos catecismos pues fueron aprobados cuando la iglesia estaba bien cuando no había problemas y era en la época que estaba bien antes del concilio entonces esos textos son una referencia entonces como yo sé si por ejemplo el Padre o el Papa que dice no es que la Virgen también era pecadora entonces es una blasfemia eso pero ¿y cómo sé yo que lo que está diciendo el Papa está mal? porque toda la tradición de la iglesia enseña que la Virgen era inmaculada entonces ya sé que este Papa no lo puede seguir y si él está fallando porque es modernista eso pone en tela de juicio toda su enseñanza porque yo ya no sé cuándo me va a decir la verdad así que aunque el Papa en ciertas cosas pueda decir verdades yo no digo que todo absolutamente lo que dice es falso pero puede ser que algunas cosas que diga no estén mal pero desde el momento que yo sé que este Papa es modernista yo pongo ya una especie de interrogante diciendo es que ahorita me está diciendo ¿qué me estará diciendo? ¿me está diciendo algo justo? ¿me está diciendo algo que está mal? yo no puedo ya este poner sus palabras como una referencia doctrinal porque es modernista es un modernista así como lo fue este Pablo VI Juan Pablo II Benedicto XVI ah sí pero es que a veces dice cosas buenas a veces dice cosas ciertas sí pero ¿cómo sé yo? que esas cosas que dijo son ciertas o son buenas porque los comparo o hago relación con el antiguo magisterio porque ya desde que se aceptó el concilio vaticano segundo ya todo la enseñanza de la iglesia moderna es dudoso porque a veces los fieles no pueden saber no han estudiado teología no han estudiado entonces tienen una duda y es y es legítima esa duda porque hay precedentes ¿verdad? hay muchas cosas que hicieron estos papas que están en la teología nueva en la teología del Vaticano II entonces eso creó un malestar entonces ¿cómo sé yo que esto que me dijo es ciertamente seguro? pues tengo que hacer referencia siempre al pasado y esa es la 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 razón por la cual todo el magisterio conciliar todo el magisterio conciliar toda la enseñanza de los papas y de los obispos y de los sacerdotes que dicen si yo acepto el concilio Vaticano II yo acepto la nueva misa no es que yo soy tradicional yo soy conservador pero acepto el concilio Vaticano II acepto la nueva misa pues solo por eso ya toda la enseñanza de este este ministro de la iglesia se vuelve dudosa se vuelve sospechosa y ya todo lo que él hace yo lo tengo que decir tengo que ir a verificar a ver dijo esto bueno parece verdad pero como sé si estoy seguro de que su enseñanza es segura 100% ah pues tengo que referirme al magisterio anterior al concilio Vaticano II a los libros que fueron aprobados antes del concilio Vaticano II si los hay hay muchos que pueden conseguir entonces yo ahí me fijo y dice no es que aquí dice otra cosa aquí dice que la Virgen es inmaculada que nunca pecó y que fue concebida sin pecado original aquí dice que la Virgen es corredentora el Papa dice que eso son tonterías el Papa actual bueno entonces que ya toda su enseñanza se vuelve dudosa yo no puedo enseñar el catecismo a los niños y decirles es que Juan Pablo II dijo esto no jamás jamás porque ya ellos son de la de la nueva iglesia conciliar es el magisterio de la nueva iglesia conciliar y y la y que digan lo que quieran muchos tradicionalistas que que quieren decir a nosotros te admiramos a Monseñor Lefebvre que y este pero no lo imitan verdad como muchos que dicen que ellos que ven a Monseñor Lefebvre como un hombre santo si lo era pero pero no hacen lo que él hacía y él nunca citó como un un criterio de autoridad los textos y la enseñanza de los papas conciliares nunca si uno ve todos sus sus sermones sus este sus escritos sus conferencias y nunca citaba a Juan Pablo II para decir es que lo que yo digo es verdad porque Juan Pablo II lo dijo no porque ya este yo no digo que todo lo que dijo Juan Pablo II estaba mal pero ya no es referencia porque ellos mismos han creado esa duda esa duda de que uno no sabe si están diciendo algo que es plenamente tradicional o que ya es modernista ¿cómo saber? yo no sé y sobre todo los fieles entonces yo digo si en caso de duda yo no puedo referirme a algo dudoso para enseñar a los niños el catecismo para enseñar a las almas el camino del cielo no se puede jugar con eso se necesita una enseñanza segura entonces en ese caso yo me refiero siempre a la enseñanza antes del concilio Vaticano II y eso es seguro y si en algo el concilio Vaticano II se aparta se aleja de lo que antes se dijo entonces yo sé que ahí el concilio Vaticano II está errado porque la referencia siempre será la tradición que no es de un año o dos es de toda la historia de dos mil años de historia de la iglesia siempre se enseñó lo mismo entonces debemos alejarnos no usar como referencia los textos conciliares aunque algunas veces por ejemplo el Papa por ejemplo Juan Pablo II criticó el aborto pues yo lo sé yo lo sé ya antes que él me lo dijera porque el concilio anterior perdón el magisterio anterior lo había dicho porque la iglesia siempre lo había dicho entonces Juan Pablo II lo dijo pues que bueno que lo diga pero yo ya no me baso en su enseñanza no puedo porque no es segura sospechosa dudosa toda la enseñanza del magisterio de a todos aquellos pastores que dicen yo acepto el concilio Vaticano II yo acepto la nueva misa ya con eso es suficiente para decir yo no acepto yo no no sigo su magisterio porque es dudoso no sé que me vaya a decir no sé que me vaya a enseñar así que por ejemplo hay muchas personas que dicen el catecismo de la iglesia católica que hizo el cardenal Ratzinger ah es muy tradicional no es cierto está contaminado de modernismo de un modernismo sutil y que la gente que no tiene estudios no lo ve y cree que que es tradicional pero tiene las apariencias de tradicional pero no lo es mejor referirse al catecismo del concilio de Trento existe el catecismo del concilio de Trento es mucho mejor se puede conseguir hoy se consigue en documentos en digitales documentos digitales se consigue y ese ese catecismo es muy completo es y se y es mejor que bueno no digo mejor porque no es que el otro sea menos bueno es que no es bueno el catecismo de la iglesia católica no es bueno es modernista no es menos bueno es no es bueno está mal entonces no podemos hacer referencia a esos textos y hay la necesidad que nuestro magisterio de los sacerdotes tradicionales tradicionalistas que son los que se dicen tradicionalistas como vamos a saber cuáles son los que están bien o los que están mal pues aquellos que hacen referencia al magisterio anterior verdad así yo sé por ejemplo si si yo algún fiel va a ver un sacerdote tradicional le puede decir bueno tú estás con todo el magisterio anterior pues sí entonces sus enseñanzas es una referencia su enseñanza o de un obispo verdad que enseña la tradición pues su enseñanza es una referencia entonces no podemos este y así que los pastores los que hoy quedan que son todavía fieles al magisterio anterior y tienen que quedar porque la iglesia nunca que será abandonada en ese sentido siempre habrá algún pastor que enseñe toda la doctrina tradicional siempre existirá si no se podría decir que la iglesia ya fue destruida que ya la iglesia fue fue dañada ya no y la promesa de Jesucristo de que su iglesia no sería destruida pues parece que ya se verificó ya este lo contrario porque ya este la enseñanza ya no hay pastor ningún pastor que enseñe el antiguo magisterio entonces Jesucristo se hubiera habría equivocado entonces quiere decir que siempre habrá aunque sea pocos siempre habrá algún pastor que enseñe la doctrina tradicional como en tiempo de San Atanasio prácticamente eran unos pocos obispos que fueron fieles al dogma de la divinidad de Cristo ni más ni menos ya todos los obispos habían aceptado la herejía ariana diciendo que Jesucristo era un santo pero no era Dios es enorme es una herejía tremenda pero quedaron dos no sé unos cuantos obispos no sé exactamente cuántos serían unos dos o tres no sé y que sí profesaban la fe en que Jesucristo era Dios ¿verdad? entonces no es una cuestión de muchos como mucha gente cree que somos muchos y por eso tenemos la razón no la iglesia no es una democracia y no funciona como una democracia hasta muchos tradicionalistas tienen esa mentalidad democrática padre nosotros pensamos que esto hay que hacerlo no la iglesia no es democrática la iglesia tiene una autoridad y ya la gente no acepta la idea de autoridad le choca que alguien diga es que yo así lo decido yo mando aquí así funciona la autoridad ah es que eso es es tiranía es es este es que no no es que Jesucristo dijo así muchas cosas vean el evangelio Jesucristo decía no es que es así y basta yo lo digo basta él era Dios él era la autoridad y así también los hombres de iglesia que siguen la tradición no los que no la siguen los que siguen la tradición tienen autoridad y hay que respetar la autoridad ¿verdad? como mucha hoy ya nadie quiere la autoridad porque les molesta que les impongan algo en la casa por ejemplo el papá dice a los hijos tú debes hacer esto ay es que tú eres un tirano tú eres muy duro tú eres no es que él está ejerciendo su autoridad y él manda ah es que explícame por qué este yo no no entendí a ver no sé a ver no me des órdenes así sin explicar es que la autoridad no siempre está obligada a dar explicaciones a veces sí las da pero a veces no las da y cuando no las da hay que obedecer y si no se obedece se hace un pecado entonces hoy la gente que esa mentalidad democrática quieren que uno les diga todo suavecito y no es así no sí Jesucristo fue muy duro a veces con los apóstoles a veces empleó palabras muy duras este cuando San Pedro le dijo no tú no no vas a morir tú no vas a y Jesucristo le dijo no atrás Satanás tú eres para mí ocasión de escándalo lo llamó Satanás a San Pedro nuestro Señor ah pues fue muy duro sí pues fue muy duro entonces esa enseñanza de los pastores que quieren ser fieles a la tradición de la iglesia tiene que ser a la toda la tradición porque si algún pastor tradicional comienza a decir bueno es que yo no quiero estar mal con la iglesia conciliar y vamos a comenzar a hacer algo intermedio o sea yo soy tradicional pero voy a comenzar a hacer cositas para que ellos también estén contentos y así todo el mundo está contento y todo está bonito y todo está de color de rosa entonces vamos a hacer pactos vamos a hacer cosas yo no voy a renunciar a la tradición pero voy a comenzar a hacer cositas prácticas que no son malas y que y entonces comienzan a mezclar lo que es bueno con lo que es malo aunque sean pequeñas dosis aunque sean dosis homeopáticas pero ya comienzan a a flaquear y empiezan a hacer referencias sobre el magisterio conciliar como está pasando hoy en la fraternidad San Pio X que ya se basan a veces por ejemplo en la cuestión de las vacunas se han basado en documentos de la iglesia conciliar para hacer esa redacción de ese artículo que apareció en un sitio oficial de la fraternidad y este entonces ya ellos admiten que el el magisterio conciliar puede puede ser este una referencia Monseñor Lefebvre nunca lo hizo nunca lo hizo entonces la enseñanza de los buenos pastores debes ser íntegra es decir de todo y sobre todo de dos cosas y es muy importante eso porque muchos muchos sacerdotes tradicionalistas están perdiendo las referencias entonces lo que es muy importante para un pastor es cierto que enseña toda la verdad del catecismo de nuestra fe pero particularmente aquellas verdades que hoy son puestas en duda particularmente aquellas verdades que hoy son cuestionadas y es más obligatorio hablar de eso que de aquello que todos aceptan por ejemplo todos aceptan que Jesucristo es Dios bueno y el sacerdote lo enseña está bien pero si alguien comienza a decir una otra herejía que que no parece tan importante pero que es herejía entonces el pastor debe hablar de eso porque ahí es donde está entrando el veneno en la iglesia donde está entrando el veneno en las almas donde está agrediendo los lobos con piel de oveja hay que denunciar a los lobos con piel de oveja y ahí es donde hay más obligación de hablar por ejemplo un padre de familia que tiene unas hijas y que una de ellas está yendo está está haciendo algo que es peligroso aunque todo lo demás que haga su hija está bien la obligación del papá es decirle no todo que siga haciendo lo que está bien porque ya sabe que lo está haciendo bien lo que la obligación es hablar de aquello que está haciendo mal precisamente porque ahí está el peligro porque ahí está comenzando el mal porque ahí está entrando el veneno precisamente aquello que hoy que en ese momento es peligroso y así los pastores también deben hablar de esas verdades que hoy son cuestionadas de aquello que es más peligroso y también de las de las cosas que pueden hacer daño a los fieles entonces el pastor de lo que más debe tener más cuidado es de aquello que puede que esas verdades que son cuestionadas y también de aquello de esas males que pueden hacer más daño a los fieles entonces por ejemplo un pastor que tienen en su parroquia un problema de que pongamos la gente le gusta tomar mucho alcohol y pero en el resto se portan bien está bien entonces el pastor tiene más obligación de hablar contra ese vicio del alcohol tiene más obligación de hablar de eso que de otras cosas que los fieles pues tal vez no están en peligro entonces esas verdades que son cuestionadas hoy son las que deben hablar los pastores con más necesidad y segundo esos males que ponen en peligro a los fieles por ejemplo actitudes por ejemplo no son errores no son herejías pero son actitudes peligrosas de imprudencia de aquellos que quieren ser amigos del lobo diciendo es que el lobo es muy amable es que el lobo me sonrió es que el lobo tiene buena cara este vamos a ser amigos del lobo para ver si lo convertimos y esa es una actitud es una actitud es una actitud que es peligrosa entonces también los pastores deben hablar de eso y es lo que lo que demás lo que más deben hablar los pastores son de esas dos cosas de lo que pone en peligro las almas de los fieles los errores que se difunden en ese momento concretos y las actitudes o los peligros de algunos males que son precisamente son males precisos ¿no? ¿verdad? entonces por ejemplo pongamos que hay un precipicio y hay una una barrera pero en un punto esa barrera está rota entonces si hay unos papás con sus hijos ahí le dicen puedes ir por todos lados pero no te acerques ahí ahí donde está el agujero ahí no vayas porque ahí es más peligroso y eso es lo que es realista un pastor debe decir a los fieles con más necesidad aquello que en ese momento es más peligroso ¿verdad? entonces es la obligación entonces cuando hoy hay pastores que dicen es que hoy hay que ser muy espiritual hay que rezar mucho pero si nosotros no estamos haciendo pactos con 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 Francisco con la Roma modernista no se preocupen de eso eso no es grave y es precisamente ahí donde está el problema donde está el peligro ¿verdad? entonces este y hay hay pastores que no hablan de ciertos temas porque dicen es que después me va a regallar mi obispo después voy a tener problemas después me van a quitar de mi puesto entonces se callan para no tener problemas con la autoridad con la autoridad modernista o incluso hoy en la fraternidad San Pio X hay muchas cosas anormales pero los sacerdotes se callan porque dicen es que después me van a llamar la atención entonces hay muchos sacerdotes yo lo digo en broma ¿no? que no se sean exégetas pero tienen el sentido acomodaticio es decir que se acomodan a las situaciones según la conveniencia pero no es la función no es la misión del pastor callarse cuando las ovejas están en peligro están en peligro y justamente en eso que están precisamente en peligro que es donde hay más obligación de hablar de denunciar bueno entonces hoy es una es una constante en el clero modernista que no hablan de todos esos problemas candentes del aborto de las leyes que que son contra naturaleza de todo aquello que cuestiona la ley de Dios y la intromisión del Estado en todos los dominios de la moral y este y están destruyendo la moral social por el mismo Estado y los pastores no dicen nada entonces ¿por qué es que no se quieren meter en problemas? porque si alguno habla algo después lo castigan o le quitan el puesto entonces dicen no para para que yo tenga mi puesto siempre pues voy a callarme en aquello que debería hablar entonces son son cómplices son cómplices de por su silencio cuidado este ese es el gran problema actual en la iglesia jerárquica en la iglesia que enseña este que hay pastores cobardes y que encuentran el buen pretexto para decir es que no es muy grave eso vamos a ver después eso y el mal se continúa propagando y creciendo entonces yo veo que en la fraternidad cada día por los contactos que he tenido con las personas que conozco de la fraternidad San Pio X los sacerdotes yo veo que están bajando el tono están bajando la guardia y ya ahora pues ya hasta allá comienzan a citar los textos conciliares todo eso es sintomático de una decadencia y que van a terminar haciéndose conciliares a menos que no reaccionen antes Dios Dios se los conceda porque yo no les deseo el mal y este y yo como hijo también de Monseñor Lefebre no les deseo el mal pero que Dios este la conveniencia la comodidad ciega hay personas que por conveniencia se callan para no salir de su comodidad y este y de sus privilegios de su bienestar no quieren cuestionar su situación y por eso se callan pero este no es no es lo que Jesucristo nos enseñó ni que nos pidió el silencio el silencio de los pastores es pecado en cosas en esas dos cosas en aquello que los errores que son más de actualidad los errores de actualidad que están en actualidad o las verdades que son cuestionadas actualmente y también los males que actualmente amenazan a los fieles y es el deber de los pastores de hablar de denunciar y si no lo hacen es un pecado están pecando porque no están cumpliendo su misión y este a eso los llamamos San Bernardo los llamaba perros mudos San Bernardo porque los perros son hechos para ladrar un perro que no lada no es perro entonces eso es que un pastor está hecho para hablar para denunciar y si no habla pues es un perro mudo Dios nos libre de esa mentalidad y de esa gente que está en la iglesia ocupando los puestos no por la gloria de Dios no por el bien de las almas sino por su bienestar y eso sí se jactan de que tienen autoridad pero no la ejercen como deberían entonces nuestro nuestro criterio será siempre hagamos referencia al magisterio anterior por eso yo también les distribuyo libros aquí que son de magisterio anterior y ustedes pueden ver que no corresponde con lo que dice el Papa Francisco no corresponde no es lo mismo entonces sabemos que esa enseñanza siempre fue la que enseñaron todos los papas la iglesia es la misma la verdad no cambia la verdad siempre es la misma porque Dios es la verdad pidamosle tengamos muy presente que la venida del Espíritu Santo se hizo bajo la tutela de la Virgen María que estuvo al lado de los apóstoles preparándolos para el día de Pentecostés la Virgen María estuvo con ellos hablándoles de la vida de Jesucristo hablándoles ella los preparó entonces los buenos pastores son siempre cercanos a la Virgen María pidamos a la Virgen María que que los ayude que los convierta que los guíe y que tenga pisericordia de ellos y de todo el rebaño que es la iglesia Ave María Purísima en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo